Los muros caerán con gritos de júbilo, caerán Oh, esta mañana declaramos, los muros caerán, amén ¿Cuántos dicen amén? Caen los muros, caen los muros Caen los muros, saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Sonar mi cantico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de júbilo, caerán Los muros caerán, los muros caerán Sonar mi cantico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de júbilo, caerán Oh, aleluya, aleluya Cuando traen ese grito de júbilo Aleluya Gracias Señor Gracias Señor que en tu nombre hay poder Aleluya Aleluya Y en este momento les invito que levanten sus manos al cielo Eso significa Eso significa La honra que el Señor merece Y no importa con qué entraste esa mañana Porque cuando te vas de aquí te vas con la victoria La victoria, amén Aleluya Gracias Señor Siempre fiel y siempre digno mi Rey No tengo nada para ofrecer No tengo nada para ofrecer No te puedes sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace en suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digno Eternamente Digno Eternamente Impresionante Digno 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 Solo ante ti Yo me digno Tú eres digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me digno El paz soberano del Señor ya está aquí Y dice el Señor Que si abres tu corazón esta mañana Él te lo va Él te lo da, Él te lo da Aleluya, Aleluya No tengo nada para ofrecer Nada que te puede sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Una multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Tú eres digno Tú eres digno eternamente Digno impresionante Digno impresionante Digno 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 Solo ante ti Solo ante ti Dios me inclino Digno 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 la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Se ya la gloria, se ya la honra y el poder Se ya la gloria, se ya la honra y el poder Se ya la gloria, se ya la honra y el poder Se ya la gloria, se ya la honra y el poder Se ya la gloria, se ya la honra y el poder Se ya la gloria, se ya la honra y el poder Sea la gloria, sea el amor y el poder, sea la gloria, sea el amor y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. O algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aleluya Levantando al caído Su gloria está aquí Jesús Aleluya 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 Tú eres grande Señor Aleluya Aleluya Bendito Bendito eres Señor Bendito eres mi Rey Grande y poderoso Grande y poderoso Señor Aleluya Aleluya Jesús 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 Aleluya Aleluya Jesús 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 Así es como peleo mis batallas, así es como peleo mis batallas, peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, adorándote Jesús. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, aunque veo, aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, adorándole al Rey. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. 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 por ti aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti así peleó mis batallas así peleó mis batallas así peleó mis batallas adorándote Jesús así peleó mis batallas 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 así, así, así así peleó mis batallas adorándote Jesús así peleó mis batallas así peleó mis batallas así peleó mis batallas aunque veo que estoy rodeado aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mi batalla Así peleo mi batalla Así peleo mi batalla Así peleo mi batalla Adorándote Así peleo mi batalla Así peleo mi batalla Mi batalla Aleluya ¿Cuántos se esconden cuando llega una batalla? Entre medio de una batalla tenemos que acudir al Señor Jesucristo Entre medio de problema, entre medio de la batalla Y tenemos que habitar La Biblia dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Acudimos al Señor Jesucristo Y sabes los que quizás no conocían este canto Pero sabes así es como peleamos la batalla Aunque parece que estamos rodeados muchas veces de problemas, de circunstancias El que estamos debajo del abrigo es el Señor Jesucristo Y Él viene a nuestro auxilio Amén Denle gloria al Señor en esta mañana Gracias Aleluya Saluda a dos, tres personas a su lado Dile Dios te bendiga Diga ¿Qué sofá mató el pastor para hacer ese saco? Aleluya Jesús Poderoso Señor Qué bonito se miran todos Un saludo para todos los padres hoy Día de papá Día que celebramos el día del padre Aquí un chiste que llevamos en la iglesia No chiste verdad No por hacer burla Pero que siempre el día de mamá Hacen una celebración grande Hacen un escándalo grande y todo Hemos tenido banquetes y mariachis y todo Y se llega el día de papá Dios te bendiga Y muchos ni se acuerdan que es día de papá Gracias por tu donación Sigue adelante Pero hoy también es día de papá Día que celebramos a nuestro padre Eternal Aquí digo de la tierra Pero también celebramos a nuestro padre celestial Amén A señor de señores Amén Ahí lo celebramos todos los días En todo tiempo Amén Y hoy si tú eres papá O si tienes a su papá aquí Yo le doy gracias al señor Que mi padre todavía está con nosotros 82 años de edad Y él está aquí con nosotros Y le doy gracias al señor Porque él está aquí Dios ha sido maravilloso con nosotros Mi papá y yo Muchos conocen nuestro testimonio Desde niños Mi hermano y yo viajamos con mi papá Por muchas partes De Estados Unidos De México De Guatemala Y anduvimos por todos Por todos lados juntos Por muchos años En la música Cantando para el señor Jesucristo Y le doy gracias al señor Que en estos En estos meses que han pasado Empezamos una grabación con mi papá Que muy pronto Esperamos que salga Quizás al final de summer Ya esté listo la grabación Van a ser cánticos O cantos que mi papá le dicen All these but goodies De esos cantos que ya no se cantan En la iglesia mucho Uno de ellos va a ser Más allá del sol ¿Cuántos recuerdan ese? Ay pastor Estoy muy joven No recuerdo Yo solamente Hillsong Puros songs De la montaña Para mí No No se llama Más allá del sol Cánticos así De antiguos Cantos de himnario ¿Cuántos recuerdan Los cantos de himnario? Yo lo recuerdo Porque a veces Nos estábamos quedando Dormidos Y ese que era Con que nos daba Mi mamá al lado Levántate Estamos en la iglesia Yo recuerdo muy Hasta lo tengo aquí Tatuando Me pegaban Y ese himnario Pero al revés Pero gloria a Dios Le doy Gracias Señor Que hoy podemos celebrar Y si aquí está tu papá O no está tu papá O si está tu esposo Que es padre también Le vamos a dar Honra hoy en este día En mi Por lo normal Traemos mensaje Donde levantamos a papá Amén Y dice Ay pastora Que vas a hacer Hoy quiero hablar Un poquito De unas estatísticas Que hay En los Estados Unidos Tocante de papá Y también de la ausencia De papá Pero al final Quiero orar también Por todos los padres Allá al final Yo creo Tienen algo especial Para papá No sé si Un poquito más De un saludo Pero va a haber Algo allá atrás Para los padres Y también tenemos Unas playeras Do you have the Yeah Who has the shirt I think Eli Was gonna have a shirt Tenemos unas playeras Que le vamos a regalar A los padres Esa es solamente Para los hombres Por favor Mujeres Si tienen bigote Eso no cuenta Ok Estoy hablando De mujeres De hombres No más Hoy tenemos En inglés Estas playeras Pero la próxima semana Las vamos a tener En español Y vamos a estar Regalándole a los papás Estas playeras Que dicen La iglesia fea Para Dios Pero en inglés Pero si no La whistle Durante esta semana Que te la regalamos La próxima semana Trae la playera Y te vamos a regalar Una en español Si quieres En español Amén Las demás Van a estar disponibles Yo creo Va a ser a 8 dólares Cada una Los que quieran Los que quieran La iglesia Es un nuevo diseño Estamos cambiando El diseño De la iglesia El logo Que le decimos Lo estamos cambiando Estamos haciendo Un poquito Algo un poquito Diferente Son ideas Y conceptos Que el señor Le ha dado El pastor Kevin Y estamos Cambiando un poquito So esperamos Que los disfruten Y de ratito Ahorita cuando lleguen Pues me la Me la entregan Amén Gloria a Dios No sé si continuar O empezar a orar Por la gente Sabes yo siento La presencia Del Espíritu Santo Aquí ya Amén Desde que estaba Allá en la oficina Podía sentir El poder Del Espíritu Santo Y sabes Sabes Una de las cosas Muchas de las veces No es El grupo de alabanza Que invita Del Espíritu Santo Sino que son Las personas Que entran Con hambre Del Espíritu Santo Del poder Del Espíritu Santo Que venga Y toque No estoy diciendo Que el grupo No está ungido Yo estoy diciendo Que muchas veces El Espíritu Santo Se manifiesta Con poder Y gloria Porque las personas Sentadas en estas sillas Estaban buscando La presencia Del Señor Jesucristo Estaban clamando Por su vida Por su familia Y el Espíritu Santo Descendió Brotó De adentro Y se manifestó Y vemos La mano de Dios No se mueve Podemos ver Las sanidades Que llegan Sobre los cuerpos Es algo poderoso Saber que nosotros Llevamos al Espíritu Santo Dentro de nosotros Y que se manifiesta En todo lo que hacemos O nequiera que estamos Gloria a Dios Al ratito Presentamos la playera Pero vamos a entrar A la palabra de Dios Aleluya Tornillos verdad Hoy este día El día de papá Es el día Que honramos A los padres Y es muy interesante Cómo empezó El día de papá Yo sé que hay muchas Historias De cómo empezó Pero esta es La historia Que encontré Tocante De por qué Se hizo El día de papá En 1910 Estaba una mujer De nombre Señora Dodd En Spokane Washington Estaba sentada En un servicio Del día De las madrecitas Y mientras Escuchaba El mensaje Para mamá Ella recordaba A su papá Su padre Peleó En la guerra civil Y su mamá Murió muy joven Entonces Para ella Y sus hermanos Su papá Era todo Ella quería Celebrar a su padre Porque él cumplía Edad En junio 56 años Después En 1966 Lyndon Johnson Firmó Una proclamación Declarando El tercer domingo De junio Honraríamos A papá En la tierra Una mujer Que dijo Sabes que Papá Ha sido Todo para mí Él ha sido Mamá En muchas ocasiones Podemos ver Donde papá Ha tomado El rollo De papá Y mamá Pero aquí En Estados Unidos Muchas veces Vemos más La mayoría De las mujeres Que toman El rollo De mamá Y papá En las familias Hay grandes Estatísticas De esto Mississippi Tenemos 11% De casas Que son Solamente Mamás Que están Criando Los hijos En Luciana 10% En Texas Casi el 10% En Kentucky 9% En Georgia 9% Alabama 9% El sur De Carolina 9% Ohio 9% Y sabes Que es un Porcentaje Medio Pequeño Pero no Le vamos Quebrando Esto De acuerdo A una Sumuesta Que se hizo Reportada Hay En los Estados Unidos Solamente 13.7 millones De padres Solteros En Estados Unidos Estamos Hablando Casi 14 millones De padres Solteros Donde no Está mamá O donde no Está papá Y Y quizás Diga Sabes Eso es Lo normal Lo normal Todos lo Vemos Hay madres Jóvenes Que se están Embarazando Hay Hay Violaciones Hay Diferentes Cosas Donde Donde Sabes Que están Naciendo Niños Niños Papá Y se Ha Hecho Algo Normal Es Muy Normal Para Nosotros La Comunidad Aquí En el Valle Ver A jovencitas Con Niños Y Muchas Vez Ni piensas No tiene Esposo Ya Ni lo Pensamos O Ya No Vemos Raro Que va Una Mujer Sin Un Esposo Porque Porque Se Hecho Lo Normal Pero Te Digo Eso No Es Normal Dios Hizo Una Institución Donde Está El Hombre Y La Mujer Para Hacer Un Hogar Para Hacer Uno Y Uno Formarse Y Hacerse Uno Hay Muchos Hombres En Las Prisiones Muchos Padres Y Las Estatísticas Dicen Que Brotó De Ser De Un Hogar Sin Mamá Y Sin Papá Y Esto No Son Cosas Que Me Estoy Inventando Si Entran Al Internet Y Van Y Lo Buscan Está Hablando Las Estatísticas Cómo Cómo Se Ha Quebrado El Hogar Y En Un Momento Les Voy A Explicar Por Qué Fue Que Sucedió Eso 23% De Niños En Estados Unidos Quiere Decir 17.4 Millones De Niños Viven Sin Padre Hombre En Su Hogar En Estados Unidos 17 17 Millones De Niños No Tienen A Papá En Su Hogar Y La Biblia Habla De Como Dios Puso Al Hombre Cabeza De Su Hogar Y Aquí Aquí Eso Le Se Pone Un Poco Porque Porque Muchas Veces Las Mujeres Dicen Él No Puede Ser Mi Cabeza Él No Me Manda No Me Tiene Que Decir Pero Lo Que Ha Sucedido Es Que El Hombre Ha Mal Interpretado La Palabra De Dios Ser La Cabeza De Un Hogar No Te Da A Ti Hombre La Autoridad De Maltratar A Tu Mujer No Te Da A Ti La Autoridad De Maltratar A Tus Hijos El Ser La Cabeza Es Una Responsabilidad Que Dios Pone Al Hombre Para Guiar A Su Familia En El Camino De Dios La Biblia Dice Instruye Al Niño En Su Camino Más Cuando Sea Viejo No Se Apartará De Ella Pero El Hombre Ha Tomado Donde Dios Le Daba Autoridad Como Cabeza Como 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 Una Aprobación De Hacer Lo Que Le De La Gana Y Eso No Está Bien Tu Esposa Dios Te La Dio Para Que Tú Cuidadas De Ella Para Que Tú La Amaras Había Una Una Canción Un Poema Que Mi Papá Me Decía No Para Mí Pero Me Contaba De Un Poema Que Decía A La Mujer No Se Le Toca Ni Con Un Pétalo De Una Rosa No Si Mi Papá Se Recuerda De Esa Pero Yo No Si Era Un Poema Una Canción Si A La Mujer No Se Le Toca Ni Con Un Pétalo De Una Rosa Y Alguien Por Ahí Dijo Sino Que Con Toda La Maceta Pero No A La Mujer No Se Maltrata Amas A La Mujer La Quieres Es Lo Más Lindo Que Dios Te Ha Dado Es Lo Más Precioso No Levantes La Maceta En Contra De Tu Esposa Dios Te La Dio Para Que Cuidaras Y Guardadas De Ella Hubo Un Estudio De 1618 Jovencitas Latinas En Las Escuelas Y Fue Encontrado Que La Mayoría Que No Tenían Padre En Su Casa Tenían Intentos De Sisuidio De Quitarse Su Vida El Enemigo Ha Venido A Perturbar El Hogar A Perturbar La Casa Porque Él Sabe Si Perturba La Casa Si Destruye El Hogar La Iglesia No Va A Funcionar Porque Si Dios Le Dio Al Hombre La Responsabilidad De Cuidar Su Casa Y Mira Vamos A Ir Al Libro Vamos A Efesios 5 23 Dice Porque Porque El Marido Es Cabeza De La Mujer Así Como Cristo Es La Cabeza De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Y Él Es Su Salvador Como Les dije Eso No te Autoriza A Que Maltrates A La Mujer Pero Si El Hombre No No Ama A La Mujer Cómo Va a Amar A Dios Si El Hombre No Ama Su Mujer Cómo Va a Poder Amar A Dios Si El Hombre No Cuida Del Templo Que Dios Le Ha Dado A Él Siendo La Mujer Cómo Va A Cuidar Del Templo Que Es La Iglesia Y Si El Hombre Destruye A Su Mujer Está Destruyendo El Templo De Dios Y La Biblia Habla De Venir En Contra Del Templo De Dios Yo sé que En Esta Mañana Pensaban Hablar De Papá Y Qué Bonito Es Papá Pero Tenemos Que Hablar De Cosas Que En La Iglesia Ya No Se Hablan Ya No Se Habla Del Hombre Y De La Mujer De Ser Un Matrimonio Ahora Lo Normal Es Mamá Por Un Lado Papá Por Otro Lado O Mamá Con Mamá Y Papá Con Papá Diferentes Cosas Es Lo Normal En Las Iglesias Ahora Y Lo Estamos Preguntando Por Qué Ya No Hay Movimiento Del Espíritu Santo Porque El Poder De Dios Ya No Llega El Espíritu Porque Tenemos Que Estar Horas Y Horas Y Horas Esperando A ver Si Se Presenta Algo Porque Ya No Vemos Milagros Y Señales En Las Iglesias Cuando Fue La Última Vez Que Escuchaste Que Un Muerto Se Levantó En Un Servicio Quizás Digan Algunos Los Bautistas Todos Los Domingos Se Levantan La Biblia Dice Los Muertos En Cristo Se Resucitará Pero Cuántas Vezes Has Visto El Mover Del Espíritu Santo De Esa Forma Que Los Ciegos Abran Sus Ojos Porque Porque El Pueblo De Dios Se Ha Puesto No Se Como Les Llaman Blinders Para Los Caballos Que Solamente Miran Al Frente Y No Miran Para Los lados Y Están Viendo Todas Las Cosas De Repente Como Que Ya Necesitan Eso Porque Se Mudan A Todo El Mundo Y Todo Es Permitido Ahora Pero La Familia Está Sufriendo Los Hijos Acá Embarazándose Las Hijas A Los 12 Años De Edad 13 Años De Edad Viviendo Junto Como Si Nada Y Pastor Nunca Nos Has Hablado De Esta Forma Es Que Si No Vuelve La Reverencia La Casa Si No Vuelve El Amor Y El Temor A Dios Como Podemos Funcionar Nosotros Como Iglesia Como Nos Vamos A Levantar Como Vamos A Reprender Algo Que Nosotros Estamos Metidos En ello Como Deshaces De Algo Que Tú Es Culpable De ello El Hombre Dios Lo Estableció Para Que Pudiera Guiar A Su Familia A Los Pies De Dios Ay Pastor No Yo Soy Macho La Iglesia Es Para Para Otro Tiempo Para Otro Tiempo Para La Mujer Está Bien Que Vaya Mi Esposa Yo Prefío Que Ande Allí No En El Bingo Y Que Se Junte Con Las Hermanitas Allí Que Hagas Está Bien De De Viene Hablando Curioso Pero Está Bien Con Que No Me Moleste Pero Dios Te Es Que Tus Tus Haciendo Que El Hombre Que Está Delante De Dios Que Dios Puso Allí Es Un Hombre Que Ama Y Teme A Dios Y Que Me Va A Llevar Y Que Me Va A Guiar Como Debe De Ser El Amor Para Dios Se Enfriado Tanto Que Hoy Hemos Todo Se Pasa Hoy Cuántos Han Notado Eso Que Hoy Todo Permetido En La Iglesia No Se Hagan Andale Levanten La Mano Cuántos Recuerdan Que Dicen Ay Yo Recuerdo Cuando La Iglesia Ay Que Iban Andar Los Ninos Corriendo Por Todos Lados O Yo Recuerdo En La Iglesia Quien Iba Estar Marcando Chicle En La Iglesia Yo Recuerdo Hace Poco Fuimos A Una Iglesia Católica No Sé No Sé Por Andaba Allí Y Miré Al Sacerdote A Una Mujer Adulta Estaba Mascando Chicle Y Va Y Se Le Para Enfrente Y Le Pone La Mano Y No Quiso Él Le Metió Los Dedos En La Boca Y Le Sacó El Chicle De La Boca Y Dijo Aquí No Se Hace Eso Y Te Hablando De Hace Un Par De Meses Atrás Pero Nosotros Que Somos Vamos a la iglesia Con los pantalones Rompidos Y Empezamos Y No Estoy Tratando De Traer Una Religión Estoy Diciendo ¿Dónde Han Quedado Los Morales De Nosotros Como Hijos De Dios Y Si Caemos En Una Cosa Todo Lo Demás Va A Ser Válido Y Ahí Eso Le Cabe El Rollo De Papá Tú Es Un Hombre Escogido Por Dios La Mujer Que Está A Tu Lado Si Estás Aquí Con Tu Esposa Con Dientes Sin Dientes Es Lo Que Dios Te Dio Con Pelo Sin Pelo Él Es Lo Que Dios Te Dio Amalo Amala Y Juntos Creen A su Familia En El Camino De Dios Y Verán Como Todo Va Cambiar Las Estatísticas Habla De Porcentajes De Hombres Que Están En Las Cárceles Y Me Asombró Mucho Cuando Empecé A Estudiar Esto De Cuántas Personas Que Influencia Ha Tenido El Padre El Hombre En La Familia De Dios En La Florida Hice Una Estatística Donde Empezaron A Analizar A Niños Que Iban A Nacer Y Agarraron Miles De Mujeres Casadas Y Madres Solteras Hicieron Un análisis De miles De ellas Y lo que Notaron Que Los Primeros 28 Días De Vida De Un Niño Sin El Padre En El Hogar Hubo Más Muertes Porque No sé Cómo Se Dice El humor Del Padre No Estaba Allí La Presencia De Papá No Estaba Allí Y Nosotros Pensamos Que Las Cosas No Todas Son Son Espirituales Todo Es Espiritual El Hombre Lleva El Llamado De Dios Dentro De Él Como Cabeza Creyente O No Viene Eso Porque Ya Viene Programado Por Dios Para Nosotros Entonces La Estatística Decía Que Después De 28 Días Los Que Se Salvaran Salvaban Algunos Estaban Un Poquito Más Pequeños Algunos No Estaban Comiendo Bien Y Todo Fue Basado Que Es Porque Papá No Estaba En El Y Quizás Te Preguntes ¿Cómo Puedes Ser Eso Pastor Ya Te Estás Metiendo En Otras Ondas No Estoy Diciendo Lo Importante Porque Si Nos Vamos A La Biblia Cada Vez Que Un Padre Aparecía En La Biblia Él Era El De La Autoridad Y Podemos Ver Abraham Cuando Él Cuando Dios Le dio A La Autoridad Toda Persona Todo Hombre En La Biblia Y Ahorita Hasta El Día De Hoy En La Familia Judía Cada Padre Bendice A Su Hijo Antes De Salir De Su Hogar A Una Herencia Para Para El Hombre Mayor De La Casa La Bendición Y Recuerda La Historia En La Biblia Cuando Los Hermanos Aquel Quería La Herencia De Su Hermano Y Se La Vendió Por Un Plato De Potaje Que Era Solamente Una palabra No Era Ni Algo Físico Era Una Palabra Hablada Sobre La Persona Y Aún En Eso Estaban Tan Tan Peleando Por Decir Yo Quiero Una Palabra De Bendición Porque Sabían Que La Palabra De Bendición De Papá De La Boca De Papá Iba A Transformar Algo Iba A Traer Una Autoridad Entonces Cuando Papá Habla Hay Una Autoridad Sobre Ustedes Yo Cuando Hablo Con Mi Nieto Con Mis Hijo Hablo Autoridad Y Hablo Palabras Sobre Ellos Cada Rato Que vive Con Nosotros Cada Rato Que Los Miro Le Digo Yo Te Amo Tanto Te Bendigo En El Nombre De Cristo Jesús Y Lo Acaricio Y Lo Toco Porque Ay Pastores Que Eres Afeminado No Yo Quiero Mostrar El Amor Lo Que Dios Ha Puesto En Mi Yo Quiero Que Mis Hijos También Un Día Que Ellos Tengan Sus Hijos Ellos Puedan Demostrar El Amor Que Papá O Que Abuelito Les Demostró Porque Cuando Ellos Vayan Van Decir Solo Lo Que Puso En Mi Fue Una Bendición Pero Hay Niños Allá En Las Calles Ahorita Que No Tienen A Papá Que Les Traiga Una Bendición No Tienen Nadien Que Ore Por Ellos Hay Mujeres Que Están Batallando Porque El Hombre Por Ser Muy Macho Fue Y Hizo Las Cosas Fue Y Danzó Y Bailó Y Le Presentó Algo Bonito A La Mujer La Embarazó Y Corrió Y Allí Están Los Hijos Para Sufrir Y No Quiere Decir Que Mamá No Puede Hacerlo Yo Conozco Muchas Madrecitas Que Han Hecho Un Buen Trabajo Porque Han La Autoridad De Ser Cabeza Del Hogar No Solamente Cae Sobre El Hombre Cuando El Hombre Está Ocento La Mujer Puede Tomar La Autoridad Y Ser Esa Cobertura Para Sus Hijos Pero Eso No Es Algo Que Dios Instituyó Que La Mujer Tuviera Que Ser Mamá Y Papá Hoy Esta Mañana Te Digo Los Que Estén Viendo A A El Internero Si estás Aquí Y Te Cabe Zapato Póntelo De Ser Macho Ya No Es De Cargar Pistolas Y De Ser Ahí Aquí Yo Solamente Y Dale Golpes A Dios Eso Ser 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 Verdad Macho He Hablado Con Tantas Personas Varones También Que Han Venido Conmigo Sabes Que Yo Nunca Tuve Abrazo De Papá Yo Nunca Tuve Caricias De Mi Padre Yo Nunca Conocí Ese Amor Ahora Cómo Yo Puedo Hacerlo Cómo Puedo Presentar Algo Que Yo Nunca Recibí Cuando Jesucristo Viene A Morar En Tu Corazón Tu Verdaderamente Sientes El Amor De El Sobre Ti Yo Recuerdo Cuando El Señor Vino A Mi Por Primera Vez Que Llegó A Mi Corazón No Importaba Lo Fuerte Que Me Creía No Importaba La Posición Que Tenía No Importaba Nada De Eso Cuando Él Vino Y Tocó Mi Corazón Me Decise Nadie Me Tuvo Que Enseñar Cómo Amar Él Me Amó Nadie Me Tuvo Que Enseñar Cómo Acariciar Él Me Acarició A mí Yo No Tuve Que Ir A Ninguna Clase Para Que Me Enseñara Ahora Te Vamos A Enseñar Cómo Puedes Amar A Tus Hijos De La Verdad Me Forma Él Es Amor Y Cuando Él Llenó De Un Amor Que Ahora Todo Mundo Quiero Abrazar Y Quiero Saludar Y Ando Con Gozo Con Mi Nío Lo Agarro Y En la Tienda Vamos Y a Él Ya No Le Gusta Que Hace Unos Años Estaba Bien Pero Ahora No Avergonzado Sino Para Demostrar Mi Amor Porque Yo No Me Avergüenzo Porque Siendo Yo Pecador Jesús Me Amó Tanto Que Siendo Pecador Él Me Amó Tanto Que No Importaba Qué Tan Cochino Yo Estaba Qué Tan Mugroso Yo Estaba Qué Tan Quizás Desechable Yo Estaba Él Vino Y Así Mugroso Me Abrazó Y Me Acarició Y Me Dijo Sabes Qué Yo Te Amo Así Como Estás Así Como Estás Yo Te Amo Y Él Me Tomó En Sus Brazos Me Acarició Y Me Amó Y De Ese Día Yo No Soy El Mismo Yo Te Digo Papá Padre Hombre Que Estás Escuchando A Través Del Internet O Nequiera Que Te Encuentres Entrégate A Jesús Rinde Tu Vida A Jesús Allí Aprenderás Cómo Amar Pero Ahorita Lo Más Importante Que El Hombre Necesita Es Aprender Cómo Hacer Perdonado La La Culpabilidad Sobre El Hombre Por Todo Lo Que Ha Pasado Por Toda Su Vida Ha Llevado Una Culpabilidad Sobre Su Corazón Y Por Eso Muchas Veas El Hombre No Puede Amar Por Eso El Hombre No Puede Acariciar Por Eso El Hombre Quizás Anda Actuando De La Misma Forma Que Papá Actuó Con Gritos Con Pleitos Con Golpes Eso No Es De Dios Amor Amor Ama Tu Familia Ama Tus Hijos Si Aquí Hay Alguien También Quizás Que Tenga Su Esposo Que Quizás Tiene Una Prisión Ahorita O Esté Lejos Hoy Tú Vas A Ser El Punto De Contacto Para Tu Esposo Que Dios Lo Va Empezar A Moldar Que Llegue Esa Persona Que Le Va A Hablar Del Señor Jesucristo Y Que Su Vida Empiece A Cambiar Porque Yo Creo Que Una Familia Unida Y Que Estemos Todos Unidos Empezaremos A Ver La Gloria De Dios Una Vez Más Yo Ya No Quiero Ver Milagro Un Milagro Aquí Otro Milagro Por Acá De Vez En Cuando Que Alguien Lo Pongan En Facebook Se Miró Algo Por Ahí Que Todos Es No Los Milagros De Dios Es Todos Los Días Todo El Tiempo Esta Iglesia Tiene Que Estar Llena O Más Entran Los Ciegos Deben Ver Una Vez Más Con Cáncer Deben De Ser Sanados Así porque Porque Nosotros Profesamos Tener El Poder De Dios Nosotros Dicemos Que Estamos Llenos Del Poder Del Espíritu Santo Entonces Que Está Pasando Ya No Hay Que Mirar A Los Lados Y Eso Está Bien Lo Permitimos Están Peleando Siempre Eso Lo Vamos A Permitir O Están Viviendo Juntos No Están Casados Está Bien Acaba Rato Dios Habla Con Ellos Ya Se Terminó Ese Tiempo Vamos A Vivir Como Dios Nos Mandó A Vivir Vamos A Actuar Como Dios Mandó Actuar Y Entonces Tenemos Cara Para Decir Señor Por Que No Están Pasando Los Milagros Pero Cuando Él Te Diga Por Que No Te Asiciendo Como Están Viviendo Están Conmigo Hay Una Responsibilidad Ser Cristiano Amén Hay Una Responsabilidad En En El Camino De Dios Yo Sé Para Muchos Quizás Digan No Sé Ni De Qué Estás Hablando Pastor Pero Sé Para Los Cuantos Que Están Yo Sé Que Lo Están Recibiendo Yo puedo Ver Caras Y A través Puedo Ver A través De la Televisión Allí Los Miro En En Casa Sentados Lo Estoy Viendo Yo Sé Yo Sé Dios Es Amor Y Porque Él Es Amor Y Él Vive En Ti Tú Eres ¿Qué Eres? No Quieren Decir De Verdad Porque Si Dicen Que Deben Que Ser Amor Tienen Que Caminar En Amor Y La Biblia Nos Dice No Le Debas Al Hombre Nada Más Que El Amor Imagínate Si Todos En La Iglesia Se Amaran Imagínate Que Yo Sé Que Aquí En La Iglesia Todos Se Aman Aquí No Hay Pleitos Ni Chismes Yo Sé Que Todos Aquí Se Aman Ay Hermano Hazte Para Acá Para Que Estés Más Cerca Para El Puño Pero Imagínate Si Todo El Cuerpo Del Señor Jesucristo Se Amara Te Puedes Imaginar Pero Si Adentro De La Iglesia Aquí Donde Estamos Juntitos Así Unidos Como Brazas No Nos Amamos Y Vas A la Casa Y Le Dice El Pastor Dijo Que Me Tienes Que Amar Ya Lo Dijo Y Vas Con Esa Actitud No Eres Amor Y Mira Algo Algo Que Vino Que Vino A Nosotros En Esta Semana No Esta Semana No Hace Unas Cuantas Semanas Y Esto Es Algo Que Hemos Tratado No Solamente Se Me Sino Que Por Años Donde Sabes Que No Ni Lo Voy A Decir No Lo Voy A Decir No Está Mi Esposa Aquí Pero Pude Sentir La Ceja Que Se Le 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 Pero No Por Eso No Lo 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 Que Les Quiero Es Tenemos Que Caminar En Amor Amén Cuando Tú Miras A Las Personas A Tu Lado Mira La Persona Que Está A Esposo Alguien Que No Conoce Mira La Persona Al Lada De Ti Míralo Se Vieron Uno Al Otro Ok Ahora Quédate Le Viendo Y Piensa En Tu Mente Darías Tú Tu Vida Por Esa Persona Yo recuerdo Lo Que Dijiste Tú Darías Tu Vida Por La Persona A Tu Lado Quédate Le Viendo A La Persona A Tu Lado No Los Quiero Poner Inconfortables Pero Quiero Decir Algo Tú Quizás No Darías Tu Vida Por Esa Persona Pero Quédate Le Viendo Pero Jesús La Dio Por Esa Persona Esa Persona Que Estás Viendo Aunque Tú No Darías Tu Vida Por Ella O Por Él Jesús La Dio Por Ella Y Por Él Y Porque Jesús Dio Su Vida Por Esa Persona A Tu Lado Y Tú Dices Que Jesús Vive Dentro De Ti El Amor Que Dices Que Está En Jesús Y Que Ahora Está En Ti Cuando Miras La Persona A Tu Lado Debe Que Haber Amor En Tus Ojos Por Esa Persona Y Si No Hay Amor En Tus Ojos Para La Persona A Tu Lado Hay Problema Aquí Hay Gato Encerrado Algo Está Pasando Porque Cuando Tú Miras A La Persona A Tu Lado Debes De Sentir El Mismo Amor Que Jesús Tuvo Por Esa Persona Empezamos A Analizarnos Y A Poner Las Cosas Como Deben De Ser En Orden Como Dios Lo Mandó Y Podemos Empezar A Vivir Una Vida Como Dios La Instituyó Amarnos Unos A Los Otros No Apapachar El Pecado Si Es Palabra No Justificarnos Porque No Somos Como Los Demás Sino Que Caminar En Ese Amor Tan Lindo Y Tan Puro Que Ahora Cuando Miras A Las Personas Que Vas Caminando Cuando Miras A Tu Esposo Cuando Miras A Tu Esposa Cuando Miras A Tus Hijos Puedes Ver El Mismo Amor Que Jesús Tuvo Por Nosotros Eso No Quiere Decir Que Si Tu Esposo Tu Esposa No Te Trata Bien Tienes Que Amarlo No Importa O Tienes Que Amarlo No Importa Lo Que Sea Cuando Tu Vida Ya Está En Peligro Ahí Hay Problema Muchas Personas Han Recibido Consejo Malo Donde Le Dicen Sabes Que Si Te Trata Mal Está Bien Está Bien Solamente Amalo 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 Y Que Te Andan Golpeando Y Haciendo Todo Y Solamente Amalo Sopórtalo Sopórtalo Porque Dios Lo Tú Puedes Amar Y Orar En Otra Casa Tú No Tienes Que Estar Allí En El Lugar O Te Tengo Golpeando Tengo Golpeando Tus Hijos Y Decir Yo Tengo Que Amarlo Hasta Que Dios Lo Cambie Porque Ahora Tú Estás Destruyendo El Mismo Templo De Dios Tus Hijos Que Responsable Para Ellos Están Siendo Maltratados Y Destruyidos Un Consejo Malo Que Se Ha Recibido En la Iglesia Es Ama A La Persona No Importa Lo Que Sea Pero Cuando Tu Vida Está En Peligro Allí Cambia La Circunstancia Tú Puedes Amar De Otro Lugar Yo Te Digo Mujer Y Hay Hombres Que Han Sido Abusados Si Tú Has Sido Abusado Sácate De Allí Empieza A Orar Dios Puede Hacer Una Hora Pero Una Vez Que Ponga Un Hombre Las Manos Sobre Ti En La Casa No Vas A Lograr Nada Busca De Dios Que Dios Empiece A Cambiar La Circunstancia Pero Sácate Del Peligro No Se Para Quién Era Eso Pero Se La Regalo Esa Yo Los Amo Quiero Ver Lo Mejor Para Ustedes Para Cada Uno De Ustedes Y Yo Sé Que Si Los Padres En Vez De Gritar Empiezan A Doblar Rodillas En Vez De Golpear Empiezan A Clamar A Dios En Vez De Abusar Empiezan A Llevar A Su Familia A La Iglesia Juntos Y Empiezan A Cambiar Y Empiezan A Ver A Su Familia Con Ojos Como Jesús Van A Cambiar Porque Ahora Viene La Autoridad Que Dios Puso Sobre El Hombre Que Es Una Responsabilidad Y Llegan A La Casa Llegan A La Iglesia Unidos Y Vamos A Ver El Poder De Dios Manifestado Y Le Do Gracias Señor Por Todas Las Mujeres Aquí Yo Conozco Muchas Madres Solteras Aquí Dos En Frente Que Conozco Que Que Han Sido Madre Y Padre Y Han Salido Adelante Mi Hermana Pero Juntos Juntos Levantándonos Juntos Hombres Verdaderamente Siendo Hombres Clamando A Dios Si has Permitido Que El Enemigo Haga Trastornado Tu Tu Vida Y Apuesto Lo Que Es Debe Ser Un Hombre De Ser Macho Arranca Eso Y Solo Pon Amor Amor Acaricia Tus Hijos Ama Tus Hijos Diles Que Los Amas Abrázalos Hasta Una Al Punto Que Te Digan Papá Me Estás Avergonzando Ya Ya Párale Amalos Ama Tu Esposa Acaríciala Abrázala Ponle gorro Así Que Que La Abrazas Tanto Que Dice Ay Alte Para Allá Ya No Me Toques Y Vamos A ver Un Cambio En La Iglesia Porque Si El Hombre Sigue Caminando Como Va Y Destruye A La Mujer Destruirá La Iglesia Y Yo No Estoy Hablando De Este Edificio Estoy Hablando Del Cuerpo Destruirá El Cuerpo Porque Si El Hombre Puede Dañar A Su Familia Mucho Menos A Dios Si El Hombre Puede Abandonar A Su Familia Que De Dios Pero Si El Hombre Toma Jesús En Su Corazón Y Se Aferra Que Dice Sabes Que Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Mi Casa Y Yo Vamos A Servir A Jehová Mi Casa Y Yo Vamos A Servir A Jehová Sabes Que Pobre Diablo Que Se Quiera Meter Que Se Quiera Meter Allí Entre Eso En Amor Con Su Familia Vamos A Ponernos De Pie Aleluya Yo Sé Que Para Muchos Quizás No Era Este Mensaje Para Ustedes Pero Para Los Que Si Era Yo Sé Que Lo Recibieron A Continuación La Playera Yo Nunca Trabajé En La Tienda Está Medio Ahí Está Bien Verdad Mira En Esta Mañana Si hay Alguien A Través Del Internet O Aquí En Este Lugar Con Todo Ojo Cerrado Quiero Hacer Un Par De Preguntas Uno Es Si Nunca Has Conocido Al Señor De Cristo Como Tu Señor Y Tu Salvador Es Saber Que Yo Necesito Recibirlo En Mi Corazón Yo Necesito Experimentar Ese Amor Sea Hombre Sea Mujer Sea Niño Si Tú Dices Yo Necesito De Él Al Contar Tres Quiero Que Levantes Tu Mano Bien En Alto Uno Dos Tres La segunda Pregunta Que Quiero Hacer Si Tú Dices Sabes Que Yo No Sé Cómo Amar Yo Sé Que Jesús Vive En Pero Yo No Sé Cómo Amar Yo Necesito Ayuda Yo No Sé Cómo Comportarme Yo Necesito Cambio De Mi Vida Si Eres Tu Hombre Que Necesitas Que Dios Empiece A Abrar En Tu Corazón Que Dices Que Quizás Yo No Puedo Controlarme No Sé Lo Que Está Pasando Quizás Será Una Maldición Una Herencia De Tu Familia Algo Y Sabes Que Yo Necesito Romperlo Al Contar Tres Quiero Que Levantes Tu Mano Todo Ojo Cerrado Uno Dos Tres Dios Te Puedes Bajar Tu Mano Te Adoramos Señor Los Que Levantaron Su Mano Aquí También En El Internet Quiero Que Repitan Conmigo Quiero Que Todos En Este Lugar Repitan Conmigo Señor Jesús Te Necesito Cámbiame Transformame Quita Todo Lo Que Estorba Y Que Solamente Brille El Amor En Mi Corazón Renueva Mi Vida Mi Corazón Mi Alma Abre Abre Mis Ojos Para Ver Lo Mejor En Las Personas Te Quiero Servir Con Todo Mi Corazón Te Amo Jesús En Nombre Poderoso Jesús Amén Yo te Busco Yo te Busco Con fuego en mi corazón yo te gusto yo te gusto el sol recibe hoy mi adoración mi adoración mi adoración te necesito yo te amo más que a mi ser yo te busco yo te busco yo te busco con fuego mi corazón mi corazón yo te busco yo te busco mi adoración 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 si me dan si me dan el privilegio de orar por cada uno de ustedes a todos los padres que estén aquí mi adoración mi adoración mi adoración mi adoración mi adoración mi adoración Recibe hoy Mi adoración Yo te busco Señor Yo te busco Yo te busco Cruce conmigo Mi adoración Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe hoy Mi adoración Yo te busco Mi adoración Mi adoración Yo te busco Mi adoración 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 No puede sorprender Me apasionen más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Ante ti Impresionante Impresionante Digno Eternamente Digno Impresionante Digno 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 Solo ante ti Yo me canfecto Adoración El día Digno 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 Amén. 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 Aleluya. Gracias Señor. Dios es tan bueno. Aleluya. Como saben es mi talla. También chiquitita. ¿Qué talla es? Una Miriam. ¿Cómo les gusta el nuevo diseño? ¿Está bien? La de español va a decir. No, fe agrada a Dios. Estos son los nuevos colores. No sé, is that glow in the dark? That would be cool if it was glow in the dark. Right? Si vean la noche, entran al cine. Todos ahí con su popcorn y todo ahí, ¿no? Fe agrada a Dios. Estos van a estar para todos los papás. Allí atrás les van a estar obsequiando una de estas para que se la lleven. Si no la usan la playera, por favor, la próxima semana la pueden traer y cambiar por una en español. Los demás, ¿están disponibles para el show hoy también? La próxima semana la pueden comprar. A 8 dólares, yo creo, van a estar disponibles. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Si están listos, yo creo, vamos. Yo pensaba que iba terminando bien y me quedó un minuto. Se quebró el reloj. Oren al Señor por un reloj nuevo de tiempo ahí para poner ahí atrás. Amén. ¿Cuándo fueron bendecidos hoy? Aleluya. Algunos, yo creo, de ustedes tienen que decirle a sus familiares, los hombres, que vayan a YouTube y miren este programa de hoy. El servicio de hoy. Y que lo escuchen. Quizás para algunos de ustedes no les hizo... It didn't make sense. Pero para los hombres sí. Les va a hacer, les va a poner unos puntos muy grandes en su vida. Amén. Los amamos a cada uno de ustedes. Amén. Tenemos grandes, grandes cosas que vienen por delante, que Dios está haciendo aquí en la iglesia. Onde nos estamos preparando. Y cada uno de ustedes son parte de ello. Yo creo, Giovanna va a venir con algunos anuncios y todo. Ya me lo decía los anuncios, pero... Amén. ¿Están listos con sus diezmos, sus ofrendas? Amén. Si están listos, vamos a ponernos de pie. Amén. Amén. Aleluya. Y levanten su ofrenda, su diezmo. Si no tienen algo que dar, como quieran, levanten su mano. Y siempre les digo, pasen al altar, toquen la canasta y crean que Dios va a empezar a bendecir su mano. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, Señor Jesucristo. En este momento, Señor, al pasar con los diezmos, las ofrendas, Señor, que tú los bendigas, los multipliques, Señor. Y aquellos que no tienen trabajo o que no tienen algo que dar, Señor, que tú empiezas a bendecir su mano, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Pueden pasar? Por último, antes que pase, Joana, en la mañana, mi esposa, mi nieto y yo salemos para el norte de Carolina. Salemos muy temprano de la mañana, vamos a estar fuera toda la semana. Les pido sus oraciones, que oren por nosotros, que Dios nos lleve y nos traiga con felicidad. Los amamos ahora, Miss Joana, con ustedes. Hola, bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí por primera vez? Esta es su primera vez que vienen aquí al servicio. Si pueden levantar la mano. Para los que están aquí por primera vez, lo que queremos hacer es presentarles al pastor. Entonces, ahorita alguien va a venir con ustedes y los va a llevar allá donde pueden conocer al pastor, hablar con él. Este, porque es bueno conocer quién es que nos está guiando, quién nos está haciendo pastoreando. Este, para los días del Padre, este, atrás también, aparte de las camisetas que tenemos, también tenemos, este, donas para ustedes, para que agarren, este, y disfruten un poco, este, como un regalo de nosotros, en que les damos, este, aprecio a todos ustedes, este, por lo que están haciendo como la cabeza de su casa. Este, les queremos invitar a todos en la iglesia, estamos teniendo clases de ejercicio, este, porque la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar de nuestro templo, este, y nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces, estamos teniendo una clase de ejercicio que viene siendo los, este, los lunes y martes, están, es aquí a las cinco y media de la tarde, este, el jueves, es un poco más temprano, es a las diez. Este, si quisieran venir, este, hay música cristiana y estamos, este, todos en reunión y nos estamos conociendo todavía un poco más. Este, los invito a que vengan, es una clase muy excelente. Este, y mi cuñada que viene siendo Jessica Elías, es la que nos está dando la, la instrucción, es la que nos está enseñando. Este, también les queríamos dejar, dejar saber que vamos a tener este ministerio a ir afuera, este, este sábado. A las nueve nos reunimos aquí y luego, este, nos ponemos en oración. Está la evangelista Vanessa que, que ella nos enseña un poco cómo es que nosotros vamos a llevar a Cristo allá afuera. Porque, como Dios nos ha llamado a disipular las naciones y a predicar a toda creación. Entonces, estamos haciendo eso, este, si pueden venir a las nueve de la mañana el sábado, aquí, este, para que estén con nosotros. Este, tenemos, necesitamos ayuda en el ministerio de, de limpieza. Este, para nosotros poder aspirar y limpiar para estar listos todos los servicios. Y cuidar de, de aquí, de la iglesia. Este, necesitamos ayuda. Si, algunos de ustedes pueden ser voluntarios. Este, les pedimos que vayan al centro de información allá enfrente. Y apunten su nombre, danos su número de teléfono. Y así nosotros podemos contactarnos con usted. Y a ver es cuándo es que pueden venir a ayudar. Este, este, en veces venimos aquí los sábados, este, ahora con la construcción. Este, hay mucho polvo y todo eso y estamos aquí un poco tarde. Pero todo es para la honra y la gloria de Dios. Es nosotros poder dar y sembrar a la casa de Dios. Sabiendo que Él va a derramar sobre nosotros una gran bendición cuando nosotros ponemos, este, las obras hacia Él. Este, y por último, nada más les queríamos dejar saber que los jóvenes van a tener un campamento este verano. Va a ser el, el 15 de julio al 18. Este, si ustedes conocen a algunos jóvenes, este, de la edad de 12 a 18 años, los invito, este, que los, que los traigan para acá con nosotros. Ellos así pueden creer, este, empezar a saber más de la Biblia, conocer a Dios. Este, y nuestro pastor Aaron Cancino es el que, el que hace este ministerio. Y este, sería una grande bendición nosotros poder darles esa oportunidad a nuestros jóvenes. Porque ellos vienen siendo la generación que nos van a ayudar y son la generación que va a tomar sobre esta tierra, sobre Estados Unidos. Entonces, este, vamos a, si pueden pararse de pie para terminar en oración. Gracias, Señor Jesús, por este tremendo servicio. Gracias, Señor, por impartarnos tus palabras, Señor. Señor, te pido, Señor, que cuando nosotros nos vayamos a nuestras casas, Señor, que no nos vayamos de tu presencia, Señor. Que estés con nosotros cada, cada momento, Señor, y que nos llegues, Señor, a darnos las fuerzas donde débiles somos, Señor. Bendigo ahorita en el nombre de Cristo Jesús a cada padre que está aquí y que, y cada hogar, Señor, que él simbiliza, Señor. Y así, Señor, lo que tu palabra dice, lo que tú has bendecido, ningún hombre puede maldecir. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén. Gracias.